La humanidad La humanidad Creo que la humanidad toda nos imaginó que esto íbamos a vivirlo. La verdad que como médicos nosotros nunca imaginamos una situación así y podría decir que la palabra adecuada para esta situación es incertidumbre. Todos los días tenemos que cambiar alguna táctica o alguna estrategia. El Hospital Nacional de Clínicas depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vinimos hasta acá para contarte cómo se vive en tiempos difíciles en esta prestigiosa institución y cómo es trabajar en la primera línea de fuego. Nosotros hemos dividido el hospital y tenemos áreas COVID y no COVID. Por suerte, hemos recibido solamente seis pacientes COVID positivos. Fueron del geriátrico de Saldán. Tres personas muy grandes fallecieron rápidamente y los otros tres cursaron su infección. No requirieron terapia intensiva. El hospital está manteniendo las atenciones de emergencia de todas las especialidades. El 0800 que está funcionando permite receptar todas las consultas de todas las especialidades y detrás de cada área hay un especialista que da una solución. Generalmente vivir en la línea de fuego es uno de lo que está acostumbrado, pero con esta pandemia es todo nuevo. ¿Cuántos pacientes sospechosos reciben por día? Y alrededor entre cinco o seis, algunas veces pueden llegar hasta diez. Llegan y hacen un triage previo, donde se constata si cumplen criterios de casos sospechosos para COVID y de ahí pasan al consultorio de febriles, donde si también cumplen criterios de la segunda intervención, se hace el hisopado. En la terapia intensiva son nueve camas y tenemos casi 24 camas en la sala por posibles COVID si tuviéramos que internar. Así lucen los pasillos del Hospital Nacional de Clínicas, vacíos. Médicos y enfermeras trabajan con todas las medidas de seguridad esperando los pacientes con COVID-19. En tiempos de pandemia, la solidaridad se pone en juego. Esto, como uno ve, ha sacado a veces lo mejor de uno y a veces no, pero se ve solidaridad entre los profesionales, entre los colegas. Es continuamente aprender y desaprender en esta enfermedad en particular. Y es una enfermedad que no la habíamos visto nunca en nuestras carreras. Reforzando mucho en estos últimos tiempos, sobre todo, las cuestiones de bioseguridad en el hospital y en la vida diaria, en la casa. Una anécdota que cuando entré a ver el primer paciente positivo, que me tocó asistir a mi compañera, entré con mucho miedo. Pero cuando lo vi, lo vi tan indefenso. Y ahí es como que el miedo se me fue. Bueno, al principio con mucho miedo, pero ya ahora es como que asumimos un poquito más. Ya nos hemos acostumbrado un poco al uso del barbijo, al lavado de manos en forma continua. Uno se encariña con el paciente porque lo ve muy desprotegido, muy solo. En caso de los positivos se crea una amistad con el paciente, una empatía del enfermero, que somos el nexo entre la familia y el paciente. No se lo discrimina, solamente tomamos todas las medidas de protección y cuidado. Es una enfermedad que por ahí les da como mucha soledad, porque tiene que ser muy triste estar encerrado, aislado, sin poder ver a la familia. ¿Cuándo se va a terminar esto? La verdad que uno a ciencia cierta no lo sabe. Esperemos que haya una vacuna pronto. En la actualidad hemos modificado varias costumbres y los profesionales de la salud debieron cambiar varios aspectos de su vida para poder continuar trabajando y así enfrentar esta pandemia. Vivo con mi esposo y con mi hijo, pero tuve que dejar muchas cosas. Perdón. Tuve que dejar de ver a mi nieto, a mis otros hijos, por precaución. Lo que amo es la enfermería, ante todo. Lo que me deja esto, bueno, es una enseñanza de que, bueno, hay que protegerse, cuidarse, hacer mi profesión de lo mejor. Y si tengo que volver a estar al frente de otra pandemia, sea COVID, sea la pandemia que corresponde, ahí estaré. Porque es lo que siento. Creo que nací para poder ayudar a la gente y a la vez la gente también me ayuda porque también me deja enseñanza. Chao, 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 chao Gracias.